La visita viene como desenlace feliz de un convenio firmado entre Ministro Garabano con el Consejo de Procuradores Fiscales de la República Argentina y el Consejo de Política Criminal, en función del cual el Ministerio de Justicia de la Nación hizo un aporte económico para la adquisición de equipamiento destinado a la identificación de detenidos para todas las Fiscalías Generales del país. Este convenio alcanzó la suma de 18 millones de pesos que fueron destinados para la compra de este equipamiento y parte de este equipamiento fue traído hoy por mí a la provincia de San Juan. ¿Cuántos equipos son? Los equipos son los necesarios para el armado de 10 oficinas de identificación de imputados cuya distribución va a ser definida en estos días por el Fiscal Guadropani y por su equipo de fiscales. ¿Para qué sirven esos equipos? Este equipamiento está destinado a identificación biométrica y también de rostro, frente, perfil y señas particulares de los detenidos en proceso de flagrancio de las causas penales en general de modo tal de reemplazar la información que antes se tramitaba íntegramente en soporte de papel para trasladarlo a un soporte digital que garantice un tiempo de respuesta muchísimo menor. El equipamiento tecnológico que nosotros aportamos está certificado por el FBI y con lo cual garantizamos que sea de última tecnología. Estos equipos van a ser instalados en principio en el sistema de flagrancia. También está pensado por parte del señor Fiscal General que sea instalado en el edificio de tribunales, en el servicio penitenciario provincial y en cada una de las unidades fiscales que se vayan creando conforme al nuevo sistema usatorio. ¿Facilita el trabajo para la investigación? Sin lugar a dudas. Es un equipamiento que nos va a brindar seguridad y rapidez en la obtención de datos. Hoy por hoy solamente podemos acceder a los antecedentes provinciales y si queremos algún antecedente nacional lo tenemos que pedir. Lleva aproximadamente 20 días. Todo se hace a través del papel. Con el nuevo sistema propuesto, inmediatamente a través del escaneo digital se logra acceder a una base nacional e inmediatamente nos va a brindar todos los antecedentes que puede llegar a tener en nuestra provincia y en el resto de las provincias argentinas como también algún pedido de captura internacional que puede llegar a tener la persona.